Una vez que hayamos aprendido qué es la Story y cómo funciona en Redux, ahora toca configurarla en un proyecto con React.js y es lo que vamos a hacer en este vídeo. En este vídeo vamos a aprender cómo configurar nuestro proyecto de React.js que ya tengo previamente creado y corriendo en el porto 3000. Para ello voy a necesitar de una librería que es React Redux. React Redux básicamente es el puente que nos va a conectar cada uno de los componentes de nuestro proyecto de React.js con la Story de Redux o con Redux. Para eso hay que instalarlo de la siguiente manera, npm install guión guión save react guión redux. Si estás utilizando algún otro gestor de paquetes como yarn también lo puedes realizar. Ahora en terminal simplemente voy a pegar el comando y voy a esperar a que se instale mi librería. Una vez instalada en su versión 7.1.3 podemos continuar. Ahora yo me encuentro dentro de mi proyecto en mi editor de textos Atom. Cualquier editor de textos es bienvenido. En esta ocasión vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Redux. Dentro de Redux va a ir la configuración de Redux o cualquier cosa que vayamos agregando relacionado a Redux para tener un mejor orden y estructura de nuestro proyecto. En esta ocasión voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Store y es aquí donde yo voy a colocar la Store de Redux. La Store va a tener un archivo que va a ser index.js y aquí es donde vamos a comenzar. Para ello tenemos que instalar un paquete adicional y es el principal. Se llama Redux. npm install-s mayúscula Redux. Y vamos a esperar a que esto termine. Una vez concluido ya tenemos Redux instalado en su versión 4.0.4 con la cual podemos crear la Store. Por lo cual voy a importar un método que viene en la documentación oficial y voy a dar un vistazo que es este de por aquí, createStore. Que es un método dentro del paquete de Redux. Lo voy a copiar y lo voy a pegar de la siguiente manera. La intención es que al llamar este método nos va a crear la Store en nuestro proyecto. Como este archivo yo lo voy a importar dentro de mis componentes para crear la Store, entonces voy a exportar por default una función que es una arrow function y que simplemente va a regresar un object. Al regresar un object simplemente vamos a mandarle dentro del objeto tres puntos createStore. De esta manera. Y al mandar a nosotros a llamar createStore automáticamente nos va a crear la Store. Donde el primer parámetro son los reducers y el segundo parámetro son argumentos adicionales o middlewares que vamos a platicar más adelante en esta serie de videos. Primero que nada voy a colocarle reducers. Voy a crear por lo tanto una función que se llame reducers. Simplemente para simular unos reducers. Y los reducers regresan un objeto de esta manera. Al yo regresar un objeto pues van. Básicamente estoy escribiendo un reducer. Te preguntarás por qué regreso una función y por qué regreso un objeto. Es muy sencillo. Para que dentro de mi proyecto del archivo principal o del root que en este caso es index.js yo mande a importar este archivo como Store y lo haga de esta manera. Y así ejecuto este código. Lo regreso en forma de objeto porque dentro de este proyecto vamos a trabajar con middlewares y necesita ser de esa manera para poder ejecutarlos. Entonces de esta manera yo voy a guardar este proyecto. Voy a verificar que no tengamos ningún error. Voy a abrir aquí la consola en el navegador. No hay ningún error. Simplemente está mandando un warning de otro proyecto que tengo aquí trabajando en mi computadora. Y ahora sí vamos a ir al archivo principal. El archivo principal o el root de este proyecto es el index.js. Dentro de aquí yo voy a importar import store desde punto diagonal redux diagonal store. Y aquí yo recién me creé un nuevo folder que trae la store y dentro viene su index.js. Vamos a guardar y vamos a esperar que no tengamos ningún error. Bien, solamente nos sale un warning porque store no ha sido utilizado. Para eso voy a declarar una nueva constante que se llame store. Y va a ser igual a store. Te preguntarás si esto es un error. Si puede que nos falle, por eso yo lo voy a llamar por aquí store function. A este también, store function. O la instancia. Y la constante se va a llamar store, que es la que vamos a utilizar. Por lo pronto no tenemos ningún error. Nuestro siguiente paso es conectarla a nuestro proyecto de React.js. Para utilizarla simplemente hay que utilizar el puente que hemos trabajado y que te he platicado. React Redux. React Redux tiene un paquete muy interesante que se llama provider. Import provider desde React Redux. Este paquete es utilizado para englobar a todo el proyecto. Dentro de app yo tengo todo el proyecto, ya que dentro de aquí va a tener todos sus descendientes y se va a crear el árbol de componentes de nuestro proyecto. Provider recibe una propiedad, store. ¿Qué es esto que acabamos de crear? Automáticamente vamos a crear nuestro store para nuestro proyecto de React.js y vamos a poder comenzar a escribir reducers, acciones y actualizar el estado de la store. Para ello simplemente provider es un componente. Como es un componente va a ser de la siguiente manera. Provider y como descendiente principal va a ser app o todo mi proyecto. Vamos a actualizar y vamos a ver el resultado. Nos dice un error. Pues bueno es porque no tenemos ningún store. No le estamos pasando como propiedad a provider store. Store va a ser igual a store. A lo que justo acabo de declarar y a definir dentro de este archivo. El error se ha ido. Ya tenemos el store funcionando. Vamos a verificar si eso es cierto. Para corroborar voy a ir a mi archivo app.js. Voy a colocar aquí props. Ya que es un functional component. Voy a dar un console.log de props y voy a imprimir. No tenemos ninguna propiedad. Eso es porque este descendiente no tiene nada. Pero sin embargo voy a hacer un import de React Redux que se llama use selector desde React Redux. Esta librería o módulo lo que me permite es que los componentes que son functional components o incluso hooks van a tomar el valor sin la necesidad de ser un class component. Es decir para no utilizar el típico connect que es un componente de alto orden. Entonces simplemente voy a colocar este componente declarando una nueva constante por aquí que se llame data. Va a ser igual a use selector. Use selector tiene una callback por aquí de la siguiente manera y trae el resultado del store o el state global del store. Simplemente voy a dar un log de key de state. Voy a quitar el log de props. Vamos a actualizar esto y vamos a revisar que en verdad tengamos un objeto vacío. Aquí está el objeto vacío en la línea 8 de state. Pero bueno, es exactamente lo mismo que yo tenía hace unos momentos. ¿Cómo sé si en verdad es el valor del store? Pues bueno, dentro de los reducers voy a colocar información adicional que se va a llamar testing. Va a ser igual a una string. Voy a actualizar esto y ahora lo que tú vas a notar en tu proyecto es que viene testing y aquí viene un valor que es una string vacía. Entonces nuestro proyecto se encuentra conectado al store de Redux y como ya te lo platicaba en videos anteriores, los reducers son los que van a actualizar su estado. Yo aquí estoy creando un store a través de Redux y su método createStore que como argumento recibe reducers. Y así de sencillo podemos implementar o conectar la store de Redux en un proyecto con React.js. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para seguir viendo más videos como este.